Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. ¡Gracias! Muy buenas noches para quienes nos ven en la emisión de 8 de la noche y buenas tardes para quienes ven la repetición los domingos a las 2 y 30 de la tarde. Estamos aquí iniciando una conversación de diálogos metropolitanos en la que vamos a compartir distintas experiencias de distintas ciudades que han vivido problemáticas muy parecidas a las nuestras en el tema de la contaminación del aire y que han encontrado alternativas de solución, lecciones aprendidas. Es un espacio de conversación y como siempre se los hemos dicho, diálogos metropolitanos es la oportunidad para entender cómo podemos actuar como territorios integrados, cómo juntos podemos construir esa noción de ciudadano metropolitano y la única manera que hemos encontrado fácil para poderlo entender es conversando y en este caso dialogando. Le doy la bienvenida a quienes me acompañan hoy en este espacio de conversación, muy privilegiado por demás, por contar experiencias de distintos países y al director del área metropolitana, bienvenido y por qué es importante conocer lo que han vivido otras ciudades. Bueno, un saludo muy cordial a Liliana, a todas y todos los televidentes, a nuestros invitados internacionales, a nuestros compañeros de casa, porque el aprendizaje sobre las buenas prácticas y las que no hayan sido buenas prácticas es valioso para un proceso que debe seguirse administrando y gestionando en el tiempo. Y en segundo lugar, porque sin duda alguna también es valioso que se mire lo que nosotros estamos haciendo y que se le envíe un mensaje de confianza a la ciudadanía, de que estamos midiendo bien, de que tenemos un proceso de toma de decisiones con instrumentos técnicos, que esos estudios que se han venido haciendo son adecuados y convenientes y que tenemos que avanzar, ya no solamente atender los episodios críticos, sino a garantizar en un plan integral de gestión de calidad del aire sostenido en el tiempo a que este va a ser un territorio bajo en carbono y bajo en emisiones. Y creo que ese aprendizaje conjunto es el más importante, sobre todo porque muchos de ellos van a contar sus experiencias en el tema de la industria, en el tema de la movilidad sostenible, en el tema de la propia ciudadanía, de que han hecho los territorios desde los diferentes enfoques y eso es como lo más valioso que hemos encontrado ahora en este seminario internacional. Bueno, y le doy la bienvenida entonces al doctor Alejandro. Está con nosotros el doctor Alejandro Villegas López, ingeniero de transporte, especialista en movilidad urbana sustentable, calidad del aire y cambio climático y con un gran trabajo en México de manera permanente y con resultados que son importantes compartir. Bienvenido a Medellín, bienvenido al Valle de Aburrá y gracias por estar aquí para compartirnos sus experiencias. Muchas gracias, es un honor platicar con todos ustedes esta tarde y noche. Muy bien, gracias. También está con nosotros el doctor Pablo Cicero Fernández de la Universidad de California, experto en emisiones vehiculares, en inventario de emisiones, de control de emisiones y tiene muy buen sentido del humor, aunque no lo voy a poner aquí a hacer los chistes. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, es para mí un honor estar aquí. Y también nos acompaña el doctor Ramiro Barrios Castrejón, especialista del Cleaner Institute, ingeniero ambiental con maestría en ciencias ambientales y tecnología y también experto en el tema de prevención de la contaminación del aire, la calidad del aire y mitigación del cambio climático. Bienvenido, muchas gracias y sabemos que nos va a orientar bien cómo podemos mejorar el tema de la industria, industria y transformación de nuestro aire. Así es, pues antes que nada muchas gracias por la invitación, un honor estar por aquí y muy contento de visitarlos en Medellín, de intercambiar experiencias también. Gracias. Y una experiencia que nos hace sentir muy orgullosos de compartir es todo lo que hace el sistema de alertas tempranas del Valle de Aburrá, que es el CIATA, y por eso le doy la bienvenida al doctor Carlos David Hoyos, compañero permanente en estas conversaciones y en este proceso de pedagogía, de entender qué nos sucede con el tema del aire y de la descontaminación, ingeniero civil de la Universidad Nacional, también con maestrías y con doctorados en estos temas que le apasionan. Doctor Carlos David. Muchas gracias Liliana por la invitación y de verdad que es un placer estar aquí en este programa nuevamente con el director y con los invitados internacionales, con los que yo creo que es muy importante aprender y contrastar experiencias y las ideas que se tienen desde esa entidad para planes futuros. Bueno, iniciemos doctor Pablo Cicero, el tema de Los Ángeles, que está en la historia, o sea, desde muchos y en imágenes y vemos, recordamos en los 60's algunas fotografías de imágenes con mucha contaminación. Cuéntenos usted, porque es que yo le decía antes de empezar el programa que a veces nos desesperamos mucho. Los países somos muy desesperados y queremos que esto cambie de un día para otro y quisiéramos que o con una resolución o con acciones agresivas cambiáramos nuestra situación. Es importante contar cómo ha sido el proceso que ustedes de la Universidad de California han visto, qué han tenido que hacer para lograr hoy tener una, digamos, una estabilidad. Sin embargo, los temas continúan, o sea, hay que darle tiempo al tiempo. Efectivamente, quiero recordarle que los gigantes también empezaron desde chiquitos. Entonces, este problema no se hizo de la noche a la mañana. La ciudad de Los Ángeles experimentó fuertes episodios de contaminación ambiental después de la Segunda Guerra Mundial. Para 1960 se crea una agencia estatal para el control de la contaminación y a partir de esas fechas, en 1970, se implantan las primeras normas de emisión vehicular y ha sido un proceso largo. Actualmente, después de muchos, muchos esfuerzos, todavía tenemos población que está expuesta a concentraciones más altas que las normas de calidad del aire para ozono y para partículas PM2.5. Entonces, este es un proceso que nos ha llevado años de esfuerzos consistentes. Y de todos los sectores, me imagino, o sea, no es solamente el gubernamental. No, de todos los sectores. Está dividido en agencias de calidad del aire locales, muy similares aquí como a la que está en el Valle de Aburrá. Y estas agencias generan sus planes de control. Y estos planes no son de un año o de dos años, sino son planes de cinco años, de diez años, para mejorar la calidad del aire. ¿Y ha generado qué tipo de transformaciones, por ejemplo? Bueno, pues le puedo decir que en términos de ozono, la ciudad de Los Ángeles hace 20 años estaba como la ciudad o como el Valle de Aburrá está hoy. O sea, en 20 años hemos mejorado, aunque no hemos alcanzado todavía la calidad deseada para toda la población. Eso es importante, doctor Alejandro. Pero para hacer esas transformaciones se requiere un gran compromiso. Sí, desde luego se requiere un gran compromiso y de varios niveles de gobierno. En el caso de la zona metropolitana del Valle de México, con 20 millones de habitantes, 59 municipios, 16 delegaciones de la capital, hay que tener un compromiso coordinado, una cooperación entre el gobierno federal, los gobiernos locales, los municipios y entre diferentes sectores del propio gobierno, como es desarrollo urbano, medio ambiente, movilidad y también del sector privado, porque solucionar este tipo de problemas requiere de grandes inversiones que a final de cuentas nos dan beneficios sociales muy importantes. El inicio de esa situación del Valle de Ciudad de México tiene que ver también con la movilidad y tiene que ver también con la industria. Ustedes nos lo explicaban ahora un poco y sería interesante que le contáramos a los televidentes cómo son esas primeras alertas, esos primeros llamados de atención que viven ustedes los mexicanos en Ciudad de México, que dicen que debemos empezar a tomar decisiones. Sí, bueno, en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, desde 1990 se elaboró el primer programa integral de combate a la contaminación atmosférica, reconocía lo que sigue siendo hoy vigente, más de tres cuartas partes de la contaminación que afecta a la salud pública, viene del sistema de movilidad, del sistema de transporte y pues bueno, las alertas han estado permanentemente, hemos desafortunadamente aprendido un poco a vivir con ellas, pero sí hoy en día vemos que nuestra salud es afectada por la mala calidad del aire y que debemos emprender decisiones fuertes para solucionar este problema y tener una mayor calidad de vida y productividad. Desde el Instituto del Aire Limpio, en el que usted está también, doctor Ramiro, el valor de la industria, nosotros aquí hemos estado conversando y hemos identificado la carga fuerte que ponen las volquetas, los camiones, en el tema de la contaminación, los vehículos particulares, las motos, cómo le suman y también la industria tiene un aporte que en algunos momentos aparece muy pequeño y que es importante y la reacción ciudadana cuando se toman medidas vehiculares es bueno, ¿y qué hubo de las industrias? ¿por qué a las industrias no se les toca? ¿Cómo estamos en ese ejercicio comparativo y en ese análisis que usted ha venido haciendo a partir del Instituto del Aire Limpio? Claro, bueno, contar que efectivamente la industria tiene también un papel importante en la generación de contaminantes, es también una fuente sensible, por ejemplo, en un contaminante que se llama bióxido de azufre, el azufre viene con los combustibles como el carbón o como el diésel o el combustóleo y también genera un problema de salud pública por sí mismo, además genera otros contaminantes que se llaman contaminantes secundarios. Es muy importante entonces controlar también las fuentes industriales, hay muchas áreas de oportunidad. Una cosa muy interesante es una similitud con el Valle de México y es que la manera en que las actividades industriales se desarrollan son sólo la manera en la que se hacen ahora o en la que se han venido haciendo, pero hay oportunidades de mejora que pueden incluso brindar ahorros económicos para el sector industrial. Entonces es importante identificar esas oportunidades y capitalizarlas porque van a tener una ventaja en reducir emisiones, en reducir el impacto en la salud pública, pero también en hacer más eficientes los procesos industriales. Es decir que esa idea de que si mejoro y aumento en la calidad del control de emisiones también puedo incrementar en ganancias, ¿no es al revés? Así es, puedo hacer más, puedo optimizar el consumo de combustibles, puedo optimizar la manera en la que esa energía se utiliza, que no se desperdicie como calor, etc. Entonces eso tiene un impacto también en ahorro, en insumos para la industria. Carlos, la información que nos han ofrecido cada una de estas ciudades y que son constantes en la revisión que hace el CIATA, ¿cómo nos pone en ese comparativo, en esa mirada que llevan 20 años insistiendo, persistiendo y tomando medidas? ¿Qué es un poco el mensaje que usted nos ha dado? O sea, no es tan fácil bajar de una medición, sino que implica muchas decisiones. Sí, es correcto. Primero, en cuanto a números y en cuanto a nuestro contramente crítico en este momento, comparado con Los Ángeles, por ejemplo, ellos, nuestro promedio anual de PM2.5 es mucho más alto que Los Ángeles y por eso, digamos, la invitación es que tenemos que actuar rápido, pero no podemos apresurarnos, como decías ahora. Los resultados se ven a largo plazo. Y yo pienso que uno de los aprendizajes importantes que hemos tenido el día de hoy es, yo resaltaría dos cosas. Uno, en la charla que teníamos ahora con Ciudad de México, por ejemplo, se valoraba mucho justamente el sistema de monitoreo, no solamente como sistema para episodios críticos, sino justamente para evaluar la efectividad de las medidas. Y todavía se resalta como la principal medida a largo plazo es el sistema fuerte de monitoreo que tiene la Ciudad de México y ese fortalecimiento continuo que se debe hacer. Entonces, insistimos también en eso nosotros desde acá. Tenemos un buen sistema de monitoreo, hemos hablado que es el mejor del país, lo es, sin embargo, no estamos satisfechos con eso y permanentemente, digamos, buscamos mejorarlo. Se hablaba con el director, con el doctor Eugenio, con el doctor Federico, el alcalde de Medellín, de la necesidad de tener por comuna, por ejemplo, monitoreo, mediciones. Y lo otro que es muy importante que hemos también aprendido es que tenemos que poder cuantificar y valorar el impacto en salud, el impacto de salud económicamente para poder actuar. ¿No es cierto? Eso todavía no está muy claro, el estudio que el área metropolitana ha contratado con la Universidad de Antioquia nos puede dar luces de ese estilo. Y también la importancia… Perdóneme que lo interrumpa, que el tema de la contaminación y el tema de esa respiración en salud también genera costos. Claro, y el doctor, no es cierto, ahorita la experiencia de Los Ángeles será muy importante, tal vez quiera decir los números porque fueron impactantes en términos de beneficio-costo cuando se atende ese problema pensando en salud. Sí, efectivamente, voy a brincar, usted me dio permiso. Yo le di permiso, que metiera la cucharada en buen paisa. Bueno, meto la cucharita a paisa. Listo. Efectivamente, por ejemplo, la evaluación del programa de control de emisiones a diésel, en el cual controlamos todos los motores a diésel, los buses, los camiones, los equipos de construcción, todo lo que implique que tenga un motor a diésel. Estos han redundado en beneficios a la salud de más de dos mil millones de dólares. Evitamos muertes prematuras, evitamos enfermedades, evitamos visibilidad. Los Ángeles es un lugar que uno va a verlo porque está bonito, pero si no lo puedo ver. No lo puedo disfrutar. Yo lo pierdo. Y en movilidad, estos beneficios los vemos como ahorros. Controlar la contaminación ambiental es un costo, pero también es un beneficio. Si el beneficio es mayor, vamos a hacerlo. Yo también quisiera meter cuchara aquí, no sé si estoy hablando correctamente en paisa, pero un dato relevante, similar, de la zona metropolitana del Valle de México, es que de acuerdo con estudios de la Organización Mundial de la Salud, en el Valle de México anualmente se producen cerca de dos mil muertes prematuras, que es un concepto además difícil de explicar a la población. No es de que se tengan las actas de defunciones de dos mil personas por muerte por contaminación, sino que son estudios epidemiológicos que nos arrojan que la contaminación ambiental incide en aumentar la tasa de mortalidad, especialmente en grupos vulnerables, niños, adultos mayores y personas con alguna condición respiratoria cardiovascular. Acelera, acelera el proceso de enfermedad. Ese panorama, director, es muy importante porque nos pone a dialogar entre todos. O sea, esto no es una toma de decisiones particular de un sector, sino que todos debemos poner, tal como ellos nos lo están señalando, en generar inversiones que luego vamos a recibir como beneficios. Pero son como dos cosas que yo quisiera hacer. Un planteamiento sobre lo que haces de la forma integral, y en el plan que estamos construyendo, plan integral de calidad del aire para el Valle de la Burrá, hay un eje transversal que es diálogo, articulación, intersectorial, interinstitucional, pública, privada, academia, ciudadanía. Y tiene otro eje que es prevención, educación, cultura y comunicación pública, que hace muy importante la ruta hacia el largo plazo. Dos, que yo quisiera destacar un poco lo que estamos tratando de hacer, y es que veamos que la contaminación atmosférica es una problemática en los grandes centros urbanos. Y es lo que hemos visto, cuáles son los elementos que se dan para que se dé esa contaminación atmosférica. El acelerado crecimiento urbano, que trae crecimiento de la construcción, crecimiento de la industria, crecimiento de la tasa automotriz. Ya hemos dicho lo que ha pasado acá. Hoy tenemos 1.350.000 vehículos y calculamos que si seguimos así, vamos a tener al 2030 poco más de 3 millones de vehículos. Ese es un tema bastante complejo. Segundo, la condición geográfica o morfológica del territorio. Y eso tiene mucho que ver con la medición, como lo vamos a explicar enseguida. Este valle es un valle muy estrecho, lo insistimos, aquí hemos traído la foto tridimensional, porque nos han comparado con el Valle del Mapocho en Chile. El Valle del Mapocho mide 140 kilómetros de ancho. Nosotros medimos 7 kilómetros de ancho, es decir, el 5% de lo que es el valle... Es una ranurita frente al Valle del Mapocho. Pero esa condición geográfica y morfológica de los territorios incide mucho en estos temas. Y viene la otra que es la del clima y la meteorológica, que esas dos últimas son las que determina la norma nacional para que se determine en lo local el nivel de medición. Aquí hay unas discusiones sobre si el nivel de medición es demasiado estricto o no. Yo mismo entré en el debate y profundicé y estaba estudiando. Y sí, el tema es que el gobierno lo que hace es que pone su estándar y deja que en los territorios, de acuerdo a las condiciones morfológicas del territorio, de acuerdo a la presión, a la temperatura, etc., se determine cuál es el nivel de medición. Y nosotros arrancamos más bajito, pero arrancamos más bajito para medir los episodios críticos. Que me gustaría mucho que en esta segunda parte del programa habláramos de que es un episodio crítico, porque no siempre nos mantenemos en episodio crítico y los otros momentos del año donde hay luminosidad, donde hay buena elevación y dispersión de los contaminantes, el tiempo pues obviamente es mejor. Entonces, lo que nosotros tratamos de garantizar en este territorio y lo que han hecho los 10 alcaldes del Valle de la Urra de forma conjunta y articulada e integrada, es garantizar un aire limpio a los habitantes del territorio con ese proceso de medición y de toma de decisiones. Doctor Ramiro. Sí, yo quisiera cerrar dos ideas muy importantes que ya se han comentado acá y es la manera en la que venimos haciendo las cosas en muchas zonas urbanas, genera contaminantes y eso tiene un costo que se paga en problemas de salud pública, en muertes prematuras, etc. Es importante entonces tener este concepto muy claro. Controlar esos contaminantes, dejar de emitirlos, prevenir que sucedan, tiene un costo y algunas veces parece ser muy caro, pero no hacerlo tiene un costo que puede ser más caro. El problema es que este otro costo en salud pública a veces se diluye entre toda la sociedad y en el largo plazo, entonces parece que no estuviéramos pagando nada, parece que no nos cuesta, pero en realidad puede ser mucho más caro y además es más doloroso incluso emocionalmente. Hola, Liliana, qué pena, porque me parece importante también dejar una salvedad sobre el tema. Aquí hay una discusión de cuántas son las muertes diarias en el Valle de la Urrada y hay unas personas que dicen una cifra, otra cifra. Con el Instituto Aire Limpio de Washington, con la metodología de la Organización Mundial de la Salud, en el 2012 establecimos 9.2% de las muertes naturales del Valle de la Urrada y ahora acaba de ajustarse ese estudio a 2015 y llegamos al 10% de las muertes naturales y es muy importante, o sea, cualquier muerte es ya de por sí, tenemos que rechazarla, pero hay que decirlo para que no se desborden las cifras y tengan una relación en equilibrio y por eso el estudio epidemiológico se hace tan importante, porque hay estudios epidemiológicos en otros territorios, pero es necesario el de acá y ese es el que ya iniciamos, que se debió haber hecho hace 10 años en este territorio. Y para los televidentes quiero aclararles que ese tipo de estudio lo que nos permite decir es de lo que está sucediendo, qué se relaciona con el aire, con la contaminación, porque hay muchos factores de muerte, hay muchos factores de enfermedades, estos son asuntos multicausales, entonces la epidemiología lo que permite es en la lógica de la salud pública identificar qué se relaciona con ello, porque si no todo lo empezamos a sumar en la misma bolsa y eso es injusto para todos los que estamos haciendo trabajos, para quienes estamos viviendo en el Valle de Aburrá y no nos permite claridad. A veces los televidentes se confunden por qué hay que estudiar tanto, por qué hay que mirarlo tanto, no es necesario. Y hay una pequeña subvaloración de la investigación y de la ciencia, el llamado de atención es que la necesitamos, estos científicos que hoy nos acompañan en el programa son necesarios y las ciudades, Ciudad de México, Los Ángeles, Washington, lo han identificado y por eso el Valle de Aburrá lo resalta como muy importante, porque entre las recomendaciones que ya salen al aire es necesitamos un sistema de vigilancia epidemiológica, no solamente tener el estudio, sino vigilarnos y muchas situaciones como la drogadicción, como otras patologías sociales, exigen que nos estemos midiendo todo el tiempo y eso es clave. Usted nos decía, doctor Ramiro, en su charla, en la presentación, y es que a veces, y usted se lo decía a su profesor cuando estaba cursando su ingeniería, que se puede limpiar el río y que se puede limpiar el agua, y le voy a enseñar a limpiar el agua, y usted hacía una reflexión muy bonita, y es por qué evitemos ensuciar, para que no tengamos que gastar y limpiar. Sí, esta discusión es muy interesante y tiene que ver con el concepto de que las soluciones técnicas ya están ahí desde hace muchos años, es decir, se pueden dar soluciones técnicas a muchos problemas desde hace muchos años, y este ejemplo que ponía el profesor es, podemos tomar agua de un río contaminado que pasaba ahí cerca y podemos purificarla hasta tal grado que sea prácticamente agua pura y podemos inyectarnos las venas y no nos pasa nada, es agua, ¿no? La pregunta es entonces, ¿queríamos ensuciar el río para después tener que limpiarlo? Y no, la respuesta al sentido común dice, lo mejor es prevenir la contaminación del río. Mantengamoslo limpio. Exacto. Sí. Ahí va la cuchara paisa. Ah, no, usted está feliz con la cuchara paisa, metiendo la cucharada. Le gustó, muy bien. Bueno, yo tengo una maestría en salud pública, que es la diferencia entre la salud pública y la medicina. Sí. Yo prefiero prevenir a curar. Sí. ¿Sí? Y la otra parte que es importante es poder cuantificar cómo lo voy a hacer. ¿Dónde va a ser el… que cada peso que yo gaste reduzca la mayor parte del contaminante que yo pueda? Entonces, sí se necesita tener un elemento de diagnóstico firme, basado en la ciencia y no tanto en… en la percepción, en la opinión. En la percepción. En la percepción. Hay que informar a la población para que tengan la verdad, como lo mencionó el doctor Prieto, sobre informar a la población. Eso es muy importante. Pero tomar la decisión fría, sin emocionalismos y qué es lo que nos conviene. Hay que correr el riesgo. Yo voy a invitarlos a un corte, vamos a un pequeño corte. Ya regresamos en Diálogo Metropolitano. Estamos conociendo experiencias de cómo en otras ciudades han logrado resolver situaciones de descontaminación y cómo mantienen una relación con la ciudadanía y con los distintos sectores para que mejoremos. Es un reto que tenemos todos nosotros. Ya regresamos. Frente a la contingencia ambiental en el bar de Aburra, la mesa ambiental y de comedales está comprometido con evitar las quemas, incentivar el uso de la bicicleta, de los patines, hacer caminadas, educar a las familias y educar a los niños en valores ambientales. Estamos haciendo campañas de arborización de la mano de Secretaría de Medio Ambiente, de la mano de otros colectivos ambientales como la Maju Mesa de Juventud Ambiental, la MAEQ y la Mesa Ambiental de Envigado. Realmente nosotros como empresarios tenemos la obligación de retribuir a la sociedad ese privilegio que nos ha dado de aportar a la sociedad. Entonces, en este caso, desarrollamos una válvula ecológica para ayudar a disminuir esas altas emisiones, sobre todo de los motores diésel de camiones, buses y busetas, y de esa forma mitigar en alguna forma la afectación a la salud, a la calidad del aire que influye en la salud. En esencia, lo que hace es interactuar con la electrónica de los vehículos para evitar que en el justo momento de arrancar, que es cuando más alta es la opacidad, o sea, ese hollín, ese humo negro que sale por el tubo de escape, se disminuya. Y entonces logre, digamos, bajar esos niveles de material particulado que quedan en el ambiente. Realmente las acciones que nosotros estamos tomando para contribuir a la descontaminación del aire es hacer campañas con los semilleros ambientales que tenemos en las comunas, específicamente en Robledo, con el fin de que ellos sean conscientes de la situación que hoy vivimos. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es decirle a las instituciones, al municipio de Medellín, Secretaría del Medio Ambiente, al mismo área metropolitana, que nos tengan en cuenta, que articulen con nosotros lo que ellos tienen planeado, con los recursos que tienen, siembra de árboles y otras acciones donde nosotros podamos llevarlas a nuestras comunidades. Seguimos en diálogos metropolitanos, compartiendo experiencias, aprendiendo de otras ciudades, de Ciudad de México, de Los Ángeles y conociendo alternativas de solución que podemos tener. No vale la pena que recorramos este camino solos cuando ya otras ciudades de América Latina lo han vivido y generosamente nos comparten sus lecciones aprendidas para que como Valle de Aburrá continuemos. Doctor Alejandro, en el tema de la movilidad, del transporte, ¿qué han aprendido ustedes en Ciudad de México? ¿Qué les ha funcionado y qué podríamos aprender nosotros en nuestro Valle de Aburrá? Sí, bueno, yo creo que hay tres grandes componentes. Con el tiempo hemos ido reformulando la estrategia. Esos primeros tres son el tener combustibles limpios para que se puedan introducir tecnologías limpias en los vehículos de transporte. ¿Y fue fácil lograr eso? ¿Cómo fue? No, fue toma tiempo, toma dinero y toma, hablando de compromisos, toma compromisos con el gobierno federal, inversiones importantes y a veces parte de esos costos se tienen que pasar a la población, por ejemplo, a través del precio de los combustibles y entonces son medicinas dolorosas que hay que ir tomando. Y de ahí me brinco muy rápidamente al siguiente tema, que ya después tenemos que ver las cosas como un sistema, no solamente como un vehículo, sino lo que es el sistema de movilidad en general de la zona metropolitana, lo que es su relación no solamente con el medio ambiente, sino con el desarrollo urbano. Y en ese sentido es como ya la zona metropolitana ha comenzado a avanzar. Falta mucho, pero se ha avanzado en expansión de transporte público. Oye, ¿qué cuentan? La expansión del transporte público es importante no perder el ritmo de construcción de sistemas de transporte público de calidad, integrarlos entre ellos, que pueda ser fácil para la gente la intermodalidad, introducir desde luego infraestructura peatonal y ciclista en donde se pueda, y una combinación de eso con que el desarrollo urbano se haga en torno al transporte público estructurado para que no se sigan expandiendo la zona metropolitana. Eso es clave, director, en la conversación que se ha tenido y es casi todo gobierno local de una alcaldía pide obra de infraestructura, necesitamos vías, 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 casi que es lo primero que le pide el ciudadano y lo que aparece en los planes de gobierno. Y esto, nos toca empezar a replantearlo, son vías, entonces, ¿para qué? ¿Qué van a juntar? Si van a juntar una ruta con otra, si va a tener para las bicicletas, pero también los peatones, ¿qué vamos a hacer? ¿Y si se conectan? Porque tener vías que no se conectan no tiene sentido. Sí, yo creo que acaba de plantear muy bien el camino que nosotros buscamos el modelo de ciudad compacta, que es un poco lo que ellos han venido trabajando. Nosotros hicimos la ciudad dispersa y hay que tratar de irla haciendo compacta alrededor de los servicios públicos, muy especialmente del transporte público o de los sistemas de transporte masivo y la integración del transporte público colectivo, la ciclocaminabilidad, por ejemplo. La Junta Metropolitana decidió que la gran mayoría de las obras que vamos a hacer en este periodo que ya estamos desatando sean metropolitanas. Por eso vamos a intervenir la Regional Oriental Norte, la vía distribuidora en el sur, en la vía regional, el intercambio de la Yurá, en la entrada en Ligado, el intercambio de Pilsen en Itagüí y obviamente ya lo otro es acompañar todo el proceso de ciclocaminabilidad. ¿Ciclocaminabilidad? 120 kilómetros que tenemos ya, diseño conceptual, integran a los cuatro municipios del norte del Valle de la Yurá y a los cinco municipios del Valle de la Yurá Sur. Nos está acompañando el gobierno departamental, nos está acompañando la alcaldía de Medellín, está cada uno de los municipios y va a comenzar a cambiar el chip desde no solamente es el vehículo particular, sino que la gente realmente tenga andenes para caminar sin obstáculos, que tenga ciclorrutas seguras, que pueda montar en bicicleta sin temor a que lo van a atropellar, a que va a poner en riesgo su vida y que lo va a llevar de algún lugar a otro. Y esa estrategia va unida a la que tiene Medellín, que tiene otros 80 kilómetros, entre los cuales nosotros vamos a aportar 20 y está el circuito de las universidades. Universidad Nacional con la Universidad de Antioquia integradas, se va por el lado del Volador, hasta el ITM, Colegio Mayor y Pascual Bravo, y por la parte de la Iguaná encontrarse con toda la zona deportiva del Estadio Atanasio Girardot, y ahí en ese territorio hay 200 mil estudiantes, aproximadamente, lo que entonces lograría integrar y articular los territorios muy valiosos en una topografía plana, que hace que vamos a poder desarrollar más la cultura de la ciclocaminabilidad. Eso les ha funcionado a ustedes también en Los Ángeles, doctor Pablo, el poder conectar o cómo ha sido el asunto de la movilidad. Ha sido un reto porque en los Estados Unidos se precia mucho la independencia. Sí. Entonces, es un reto importante el tomar vehículo de transporte colectivo o compartir el automóvil. Ahora, como hay rutas específicas para vehículos de alta capacidad, o si yo comparto mi vehículo, yo puedo tener acceso a estas vías que son específicas para mis vehículos, yo entonces ya lo pienso y digo, bueno, me conviene compartir mi vehículo. O si tomo mi transporte colectivo en la mañana, yo tomo el metro o tomo algún camión que tiene rutas designadas, yo como ciudadano, yo ya reconsidero mi individualidad. O está la otra opción, yo puedo comprarme un vehículo eléctrico con contaminación cero, me compro una calcomanía especial y yo tengo acceso a esta movilidad privilegiada. ¿Y eso está ahí, funciona de esa manera? Eso está funcionando, sí, pero es un reto. Usted hablaba de un control de super baja emisión. De super baja emisión, sí. Los vehículos los tenemos, los de baja emisión, los de... Mediana. ...ultra baja emisión y los de super ultra baja emisión y los de emisiones cero. Cero son vehículos eléctricos, los de super ultra baja emisión son vehículos que contaminan muy poco, pueden ser vehículos híbridos que con una emisión evaporativa prácticamente nula. Entonces, algunos de estos vehículos también tienen acceso a estas vías rápidas. Y para que nosotros alcancemos la calidad del aire, cumplamos con la norma para el año 2025. Todos los vehículos tienen que ser de super ultra baja emisión para que lo podamos cumplir. Eso me da a mí la pista de que se necesitan estímulos al ciudadano. O sea, cuando usted me dice que con un carro entonces eléctrico yo me puedo ir por la vía rápida, ya le veo el costo-beneficio, que es un poco lo que también el doctor Ramiro ha insistido. Cuando yo invierto, también puedo beneficiarme. Así es. Time is money. Si yo gasto menos tiempo en la carretera, yo me ahorré dinero ahí. Claro, es importante. Que lo tengo que amortizar a cierto tiempo. Pero me conviene tener un vehículo más limpio. Doctor Ramiro. Sí, yo quería agregar que las ciudades mexicanas, como el Valle de México, tuvieron durante las últimas tres décadas un proceso de crecimiento con muy poca altura y muy baja densidad. Y eso pone en una situación muy difícil a los sistemas de servicio público, a cualquiera. El reto que tienen ahora las ciudades y donde se están empezando a mover es a convertirse en ciudades más densas, tratar de revertir ese crecimiento y convertirse en ciudades más densas otra vez. Eso va a tener muchos beneficios porque la idea es que la ciudad está ahí para beneficio de quienes viven en la ciudad, para mejorar la calidad de vida. Uno de los muchos aspectos que van a mejorar es el aspecto de la calidad del aire, ¿no? Bueno, le voy a pedir, vamos a ir a un corte, ya regresamos, seguimos en diálogos metropolitanos y seguimos en esta conversación de distintas experiencias de distintas ciudades y que nos sirven para aprender un poco más. ¿Qué es lo más importante para la salud? ¿Qué es lo más importante para la salud? Para la salud lo más importante es la exposición crónica a partículas finas. Y cuando digo partículas finas, material partículado fino, es porque mucha gente piensa en contaminación del aire en la parte visible, pero para la salud lo más importante es lo que puede llegar a los pulmones, en las partes más bajas de los pulmones. Entonces, son los partículas muy finas. Y eso, lo más importante es la contaminación crónica. Entonces, la exposición media anual es más importante que la exposición de picos, por ejemplo. La ONS tiene guías de calidad del aire y las guías de calidad del aire son basadas en las enfermedades que son atribuibles a la contaminación del aire. En este caso, yo voy a decir que son las más importantes las enfermedades respiratorias bajas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón, el derrame cerebral, los accidentes cerebrovasculares, como también la enfermedad isquémica del corazón. Problemas de salud pública. Son seis millones de personas que mueren por año. Y se puede decir, como la OMS tiene los datos, uno en cada nueve muertes es atribuible a contaminación del aire. Y hay experiencia suficiente para decir que para cada 10 microgramas por metro cúbico de incremento en las partículas de material particular fino, hay un exceso general de riesgo de muerte de medio por ciento. Esto es bastante en salud pública. Y hay más en términos de mortalidad, por ejemplo, infantil, por neumonias que llega a ser como un riesgo también de medio o un por ciento. Yo diría, y es una posición de la OMS, que este es un problema emergente de salud pública, de los más importantes, especialmente porque es posible la prevención. Si consideramos el incremento que hay de las enfermedades no transmisibles, enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares, el riesgo es tan grande, el costo para servicios de salud es tan alto que no podemos dejar para después. Yo diría que es importante que se documenten bien las intervenciones y me parece fantástico que toda la región metropolitana trate del tema con tanto cariño y esté preocupada con el tema. Y veo que no es solamente un sueño, hay metas, y lo veo con una cosa bastante positiva. Entonces, hay que ver que no es porque hubo bastante contaminación que cuando se reduce, los que ya estaban expuestos no van a tener las mejoras. con la disminución de la contaminación del aire, todos van a beneficiarse. cuando hablamos de contaminantes climáticos de vida corta, hablamos de sustancias, de gases y partículas que se emiten a la atmósfera que tienen dos características principales. Uno, tienen efectos negativos en la calidad del aire y dos, también tienen un potencial de calentamiento atmosférico, por lo tanto, tienen un impacto en el cambio climático, en el calentamiento global de corto plazo. El tema de calidad del aire es un tema que generalmente se maneja a nivel local y dependiendo de cuáles son tus fuentes de emisión más importantes, son las políticas que tú vas a tener que diseñar o los sectores que tú vas a tener que regular. De manera general, a nivel América Latina y el Caribe, en la mayoría de las ciudades, sobre todo en los centros urbanos, el transporte es el sector que más preocupa y es el sector que tiene un mayor impacto tanto en emisiones de CO2 como en emisiones de contaminantes y de carbono negro, en este caso, o de material particulado. Yo creo que es muy importante que pudiéramos... Hay una visión que el otro día estaba viendo de los países nórdicos, ¿no? Ser de primer mundo no es que cada quien tenga un auto, es que tengas transporte público de primer nivel y que tengas una hermosa invitación a tomar la bicicleta, que tengas la forma de tener un transporte público eficiente y limpio y esa es la visión, ¿no? Durante mucho tiempo hemos tenido en la región mucha tecnología obsoleta, ¿no? La calidad de los combustibles, por ejemplo, no es la mejor que deberíamos de tener, ¿no? Los estándares de los vehículos tampoco son los más exigentes que tenemos, entonces yo sí creo que nos tenemos que plantear qué aire queremos respirar. Los protocolos de los que estuvimos hablando que se están implementando en Medellín no son diferentes a los que se están implementando en otras ciudades, o sea, es efectivamente esa receta y definitivamente cuando tienes una contingencia ambiental es lo que tienes que hacer, ¿no? De alguna manera el limitar el uso de los vehículos, el poder tener estaciones de monitoreo que en tiempo real te estén indicando cuál es la calidad del aire que están respirando tus ciudadanos en ese preciso momento es muy importante. Si hoy por hoy me preguntas cómo veo a Medellín en un futuro, los veo bien. Sigan siendo estrictos porque en la medida en que ustedes sean estrictos van a ser ejemplo y bandera para muchas otras ciudades de la región. ¿Por qué son importantes los controles, las mediciones y también qué entendemos por alertas y por emergencias? Quiero preguntarle al doctor Carlos David que nos acompaña del CIATA, del Sistema de Alertas Tempranas Metropolitanas del Valle de Aburra ¿por qué es clave? ¿Es importante mantenernos en esta lógica de mediciones y cuál es la diferencia entre una alerta o una emergencia para que lo entendamos? Sí, es muy importante recalcar ese tema. Nosotros hemos venido durante este episodio crítico que se ha vuelto muy cercano a toda la población emitiendo alertas y hablamos con colores. Entonces, cuando nosotros emitimos una alerta naranja realmente el mensaje clave es precaución y vigilancia. Ahí, bajo nuestra normatividad, bajo nuestro esquema de calificarnos a nosotros mismos no hay necesidad, no hemos detectado la necesidad de empezar con medidas restrictivas pero sí de precaución y vigilancia. Estamos advirtiendo si seguimos así, si no tomamos medidas voluntarias se nos van a acumular los contaminantes pero estamos lejos de una emergencia. Ahí es un autocontrol. Yo entonces digo no saco el carro hoy o me voy como decisiones individuales. Y venimos hablando con entidades, empresas, industrias, por ejemplo, ahí, si yo tengo un montón de trabajadores con vacaciones acumuladas ese es el momento de tomar e incentivar la toma de vacaciones porque reduzco la movilidad y así aportamos todos con medidas muy sencillas pero estamos lejos de una emergencia. Si se le siguen acumulando los contaminantes cerca de la superficie del valle obviamente vamos elevando ese nivel de alerta, pasamos a una contingencia todavía, por ejemplo, lo que vivimos la semana pasada lejos de una emergencia pero si siguiéramos, si no se hubieran tomado medidas restrictivas ahí posiblemente hubiéramos pasado a una alerta roja fase 2 y quién sabe, tal vez posiblemente también a un tema de emergencia. Doctor Ramiro, las empresas en el estudio que ustedes vienen avanzando han identificado cinco, digamos, acciones que si pudieran empezar a hacer las empresas del Valle de Aburrá incluso usted me compartía que ProSur, que es la corporación de empresas del sur del Valle de Aburrá ya se le acercó y le dijo queremos hacerlo, queremos cumplir con esas recomendaciones que hacen ustedes que se las pudiera compartir a los televidentes. Sí, claro que sí. El mensaje principal fue no hay una sola medida que deba tomar la industria sino que deben tomarse una serie de medidas, algunas contribuyen un poco más que otras a reducir emisiones pero en realidad es el conjunto de estas medidas lo que va a ayudar a reducir las emisiones del sector industrial. Tienen que ver este conjunto de medidas entonces con optimizar los sistemas de combustión que existen actualmente, con capacitar a los operadores de estos sistemas para que sepan encontrar el punto óptimo de operación de manera que reduzcan la contaminación pero al mismo tiempo reduzcan el uso de combustible. Tiene que ver también con la industria tiene ya instalados sistemas de control de emisiones, es decir, hay un proceso industrial que genera contaminantes entonces en esta industria ya lo capturan y lo pasan a través de un sistema de control, una especie de filtro que lo controla pero estos sistemas necesitan un mantenimiento muy riguroso y operar de manera óptima. Este es un tema muy importante, entonces es una de las recomendaciones que estamos haciendo. Para el Valle de Aburrá. Para el Valle de Aburrá, claro. Y digamos, una recomendación ideal sería dejar de usar carbón y convertir todo el uso industrial por ejemplo a gas natural. Sin embargo, este tiene por lo pronto dos temas o dos restricciones. Una es que el suministro no está garantizado, el crecimiento industrial no podría suceder solo basado en gas natural y el tema de los costos. Todavía es más barato usar carbón que usar gas natural. Entonces, ahí es donde tiene que encontrarse esta ecuación en la cual se previenen emisiones para prevenir impactos en salud pública pero tampoco se hace un gasto extra que deje a la industria en una posición en la cual deja de ser competitiva. Y eso es clave. Hay que pensar también en su estabilidad. No podemos generar una inestabilidad en el sector empresarial porque entonces se nos aumenta y nos genera una crisis que no es necesaria. Claro, el sector industrial genera muchos de los empleos y mucha de la actividad económica en la región. Entonces, hay que encontrar ese balance que sí se puede encontrar en la otra parte del mensaje que queríamos dar acá. Se puede encontrar siempre este balance y se puede lograr garantizar el crecimiento industrial sin generar más emisiones. Es un camino que hay que ir buscando y encontrando poco a poco. Claro. Quería resaltar algo. Siempre resaltamos el tema del monitoreo meteorológico, de calidad del aire, epidemiológico, pero de todas estas reflexiones internacionales y locales pienso que debemos avanzar en el tema de monitoreo de nuestra eficiencia energética bajo el esquema de datos abiertos, bajo el esquema de internet de las cosas, bajo todo este tipo de posibilidad de compartir la información en la comunidad, ponernos ese reto mes a mes cómo es la eficiencia energética del Valle de Aburrá, en términos de movilidad, en términos de energía en industrias, en términos de uso energético en las diferentes empresas. Si nosotros nos ponemos esa meta, si sabemos cuál es nuestro estándar de comparación, el que debemos bajar, podemos relacionar esa eficiencia energética con la calidad del aire en diferentes condiciones meteorológicas y seguro vamos a poder avanzar mucho más rápido. ¿Y habría opción de que desde el CIATA se pueda asesorar a las empresas, a las entidades que quieran como decir yo me quiero medir y quiero hacer ese comparativo? Yo creo que sí y no solamente desde el CIATA sino desde la entidad, la entidad, la área metropolitana tiene mucha experiencia en términos de eficiencia energética y se puede fortalecer, diría yo y los diferentes municipios también, pero si hacemos ese acompañamiento y se publica la información como un global del Valle de Aburrá, yo creo que podemos tener ese estándar para poder bajar. Doctor Pablo, usted también comparó con el Valle de Aburrá, usted nos comparó a California con el Valle de Aburrá, ¿qué encontró? Bueno, encontré que el Valle de Aburrá tiene una condición similar a Los Ángeles hace 20 años, entonces, efectivamente, nosotros en Los Ángeles estuvimos expuestos a concentraciones similares, se han mejorado, pero todavía de repente tenemos nuestros picos, ¿verdad? y también depende de la exposición personal, si yo soy policía, pues estoy expuesto todo el día al tráfico vehicular y puedo meter la cucharita… Hágale que usted ya se adueñó de la paila entera. Ah, bueno, muy bien, esto es para toda la ciudadanía, todos tenemos la responsabilidad. Si usted fuma, usted se está chupando mil microgramos por metro cúbico de partículas, el equivalente a mil microgramos por metro cúbico de partículas por 24 horas, que eso es más de 10 veces más que la norma de calidad del aire. Ahora, si usted fuma en frente de sus hijos, por cada 10 cigarrillos que fuma, le está exponiendo a su hijo o su hija o su esposa o la suegra, a lo mejor quiere hacer eso, pero usted va a estar exponiéndolos con 10 cigarrillos a más de la norma de calidad del aire. O sea, está contaminando fuertemente y lo está haciendo de manera decidida. Así es. O sea, eso es delicadísimo y es un llamado a atención fuerte que debemos tener en cuenta. O sea, es importante, podemos hacer transformaciones y como usted lo señala, yo puedo empezar por mi entorno y puedo lograrlo. Doctor Alejandro, más recomendaciones que usted quisiera hacerle a nuestra ciudadanía en temas de cómo opto por la movilidad, qué carro, cuando voy a comprar un carro, es aspiracional en Ciudad de México tener un carro, todavía se considera como haciendo de clases, soy más importante porque tengo un carro, todavía se mantiene eso en la idea como nos pasa aquí, o ya hay la posibilidad de que la gente comparta el carro y tenga otros usos, como se ha propuesto en el Valle de Aburrá por algunas personas y ambientalistas que quieren proponer nosotras soluciones y que sea más amigable el uso del vehículo particular. Sí, yo creo que todos hemos sido víctima de esta cultura individualista basada en el uso del automóvil particular, sin embargo, sí hay un cambio, estoy convencido de que la infraestructura crea cultura, si sembramos carreteras urbanas vamos a cosechar muchos viajes en automóviles, congestión y contaminación, si sembramos vías peatonales, vías para los ciclistas, vamos a cosechar mucha gente contenta, activa, feliz, disfrutando de su ciudad en las calles. Eso está empezando a suceder en la zona metropolitana del Valle de México, estamos empezando a reconocer y a usar los más de 240 kilómetros de vías férreas urbanas que tenemos en la zona metropolitana, los más de 150 kilómetros de sistema BRT que ya existen en la zona metropolitana, una zona, todo un distrito central con un sistema de bici compartida que es usado por miles de personas día a día. Entonces, poco a poco empieza a cambiar esa cultura, pero quiero hacer énfasis en que no es de que lo veamos en la tele o que sea nice hacerlo o cool, sino que es porque hay la infraestructura para hacer cosas diferentes y eso es lo que nos puede llevar a soluciones de más largo plazo. O sea, hay decisiones también y hay decisiones políticas y los gobiernos se han propuesto y hay inversión también reservada para eso. Así es, pero en la dirección correcta porque también se han construido muchas carreteras urbanas en la zona metropolitana y lo único que pasa es que al tercer o cuarto año están congestionadas y generan más contaminación. ¿Y cómo hacer con esa tensión que se genera entre lo comercial, entre lo productivo versus las medidas incluso de salud pública que hay que tomar porque parar, generar pico y placa, generar unos controles puede generar tensiones en quienes necesitan que las personas salgan mucho más a consumir y a comprar y no lo puedan hacer? ¿Cómo lograr eso? Si me permites, te quiero dar un muy buen ejemplo que es la vía peatonal que se hizo en el centro de la Ciudad de México que conecta Bellas Artes con el Zócalo, son dos kilómetros de vía peatonal. Es delicioso caminar. La calle de Madero, ahí se hizo totalmente peatonal y transitan por ahí cientos de miles de personas diariamente sin mentirte, al grado que de acuerdo a la revista Forbes, la zona comercial alrededor de esta área peatonal es más cara que la de Mazarik en Polanco que tradicionalmente era la zona más cara comercialmente hablando de la ciudad. Las grandes firmas de ropa, de zapatos están ahí porque importa el volumen de personas que caminan por ahí y no las pocas que pueden llegar en auto a otra zona comercial. O sea que sí se puede y tiene que ver con la promoción, con el estímulo, con orientar a las personas a que vayan a disfrutar de esos sitios y tener, como lo decíamos, estímulos, tener razones para lograrlo. En el tema industrial funciona también con tener estímulos. Sí, los estímulos son parte de esta ecuación. El punto creo muy importante es hay que tomar las decisiones correctas porque las decisiones si no las tomamos a veces suceden porque la situación nos rebasa o en este caso del crecimiento urbano se han tomado decisiones específicas, construir más infraestructura para vehículos y esa decisión tiene una consecuencia. Lo mismo en el sector industrial, cuando se toman decisiones y se dice vamos a suministrar un nuevo tipo de combustible, vamos a invertir para limpiar los combustibles y quitarles el azufre, son decisiones que se tienen que tomar explícitamente teniendo en mente el costo de no hacerlo y el costo de sí hacerlo y normalmente estos costos de mejora pueden ser son costos fuertes porque se tienen que pagar hoy pero los costos de no hacerlo son costos más grandes aunque sucedan después en el tiempo. Una conclusión, director. Una conclusión muy importante, el tema del pico y placa diario que tomaron los alcaldes es momento crítico, episodio crítico que fue valioso que limpió el aire en el Valle de la Urrá. Lo que viene es la decisión del plan integral sostenible y sostenido en el tiempo que permita que encontremos una ruta de sostenibilidad integral como lo llamamos nosotros, no solamente ambiental sino también económica y social. ¿Usted va a decir algo profesor? Sí, un poquito retomar el comentario de la relación entre... Hay decisiones que hacen sinergias muy positivas el tema de la contaminación ambiental, las decisiones para combatir la contaminación ambiental también nos llevan a una mayor eficiencia energética como ya se comentó y eso es bueno para los negocios, los negocios quieren consumir energía a un menor precio, reducir su intensidad energética, eso es bueno para los negocios en general, es bueno para la gente en cuanto a salud pública. Entonces, tomando la ruta correcta, sostenida, se empieza a transitar de una economía que hace un uso dispendioso de ciertos recursos críticos como es el aire a una economía limpia, a una economía sostenible, eso es posible y se puede transitar a sellar. No es un reto ni un desafío sino una gran oportunidad. Claro, y estamos en ella, ¿la podemos hacer? Carlos, ¿algo final? Justamente, resaltar esa oportunidad y nosotros, sobre todo en el Valle de Aburá que tenemos empresas públicas de Medellín, para nosotros todo lo que gana empresas públicas de Medellín se revierte justamente en beneficios para todas las ciudades de la región. Muchas gracias por compartir sus experiencias, por animarnos a emprender este camino y a ustedes por estar atentos y tomar nota de estas recomendaciones desde el lugar que cada uno de ustedes ocupa en este territorio que amamos tanto que es el Valle de Aburrá. Seguimos en diálogos metropolitano, otra conversación más la próxima semana. El anterior fue un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados, 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 Territorios Integrados,